¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos al Zulfi Responde del mes de marzo de 2019. Ya toca, ya es hora de este video. Así que nada, voy a responder sus preguntas. Ya saben que elegí 10 personas de todas las que me dejaron sus preguntas, así que vamos a empezar con esto. Ramiro Studios pregunta, ¿hay algo que no te guste de lo que viste de Mortal Kombat 11? Eh, sí, sí hay algunas cosas que no me agradan del todo. En general, el juego de lo que he visto de las betas me agrada muchísimo, me gusta muchísimo y también de lo que han mostrado. La beta yo apenas la voy a jugar, ya se está descargando y todo eso, pero pues yo apenas voy a jugarla. Hasta ahorita lo que no me gusta no es que no haya para correr, hay gente que se queja de que no hay para correr y todo eso. Y pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, han existido otros Mortal Kombat donde no podemos correr y son muy buenos. Un ejemplo es el 9. En el 10, pues implementaron otra vez lo de correr, que ya había estado en otros juegos. En el 9 no estuvo y el 9 era buenísimo, ¿no? Lo implementaron en el 10 y en el 11 lo volvieron a quitar. Lo que está mal, y de hecho ya dijeron que lo van a cambiar. Se supone que en esta beta, en la beta, perdón, en la beta que va a estar ahorita el fin de semana, no está cambiado todavía, pero que en el juego final, en la build final del juego, sí va a estar cambiado. Es que los slides, ahorita, como está el juego, es incluso más rápido caminar que hacer slides. Entonces, pues es un poco más tedioso. Pero se supone que en la build final del juego van a cambiar esto y los slides realmente van a ser más rápidos y nos van a servir muchísimo más. Entonces, eso es lo que hasta ahorita no me agrada. Y tampoco me agrada el breaker. Hay una especie de breaker que luego te ayuda a seguir como un combo y está algo malo porque es muy risky para un jugador que está haciendo un combo que te gana ese breaker. Y luego te hagan un combatín, ¿no? Está muy extraño y no debería ser así. Entonces, espero eso pues lo eliminen del juego. De hecho, pro players de Mortal Kombat se han quejado de esto ya que pues eso hace que corten sus combos. O sea, que no puedan seguir sus combos por miedo a que les hagan este tipo de cosas. Y ya creo que son las dos cosas más grandes que no me agradan en lo que se refiere a gameplay. Y otra que no me agrada que es totalmente de diseño es que les quiten las máscaras a los personajes en X-Race o en Fatalities. Nunca me ha agradado que le quiten la máscara a Scorpion, a Sub-Zero, ahorita a Cabal. No me gusta que le quiten la máscara a Cabal. No me gusta que le vas a poder quitar... Bueno, en X-Race, en Fatalities, se le quita la máscara a Erron Black. O sea, eso no me agrada. A mí me gusta que siempre tengan su máscara, que se vean el diseño completo con sus máscaras, ¿no? Al igual que, digo, a Jade, a Melina, a Kitana, se las quitan, pues, desde antes en trajes así, ¿no? Pero a los ninjas o a Erron Black, a Cabal, no sé, no me acaba de agradar que les quiten sus máscaras. Motomoto dice y pregunta, por favor, sube más contenido de Black Ops 4. Bueno, supongo que es, ¿por qué estás dejando de subir desafíos de Fortnite? Nos vemos, nos vemos, eso es todo, bro. Con respecto a lo de Black Ops 4, de hecho, sí quiero terminar la serie que tengo de Road to Gold con la ICR en Black Ops 4. La quiero terminar antes de que salga Mortal Kombat 11. Después de eso, no sé si voy a seguir subiendo Black Ops 4 multiplayer, no creo. Zombies, tal vez, sí, me dan ganas. Es que realmente para que yo suba un juego, tengo que tener las ganas de jugarlo. Y, pues, más que nada, que me, que me, que me atrape. Y como no he jugado zombies todavía ahí, pues, todavía no me atrapan. Así que, tal vez los juegue y, pues, me quede ahí un rato. Pero, pues, ahorita quiero terminar el ICR y ya no creo subir más multiplayer. Al final no me atrapó tanto como esperaba, pero es un muy buen multiplayer. ¿Y por qué he estado dejando de subir desafíos de Fortnite? Básicamente porque no me he podido levantar a la hora para grabarlos. Si los subo, no sé, a la una de la tarde, a las dos, pues, ya es tarde para subirlos. Y, pues, ya no, ya no ayudo a tantas personas, ¿no? Entonces, por eso mismo. Me, también me he estado durmiendo tarde, no he podido dormir bien, no sé por qué. Entonces, siempre me, siempre de miércoles a jueves, que los jueves es cuando salen los desafíos, yo me iba a dormir temprano, me iba a dormir a las doce de la noche, una de la mañana que es temprano para mí, y me levantaba a las siete y media de la mañana y, pues, ya los desafíos estaban a las ocho de la mañana. Estas últimas semanas, de hecho, estas últimas tres semanas, porque nada, subirlos de la primera semana. Estas últimas tres semanas he tratado de dormir más esas horas y no puedo, o sea, no puedo. Y me quedo, de hecho, la primera semana la subí porque no dormí, no dormí en toda la noche esa semana. Bueno, ese día más bien. Y, pues, ya me trato de dormir temprano y nada, o sea, estoy a las cuatro de la mañana despierto, no puedo dormir. Y ya me quedo dormido como a las cinco de la mañana y simplemente los despertadores ya de siete y media no me levantan. Me acabo levantando como hasta las once de la mañana, ¿no? Y, pues, esas horas tengo, me levanto y ya tengo algo que hacer. De hecho, los jueves mis mañanas son algo apretadas porque me levanto a hacer los desafíos y luego tengo que hacer ciertas, pues, ya otras cosas de mi vida. Entonces, sí, pues, me levanto a la hora de que ya no puedo ponerme a grabar desafíos porque tengo que irme de mi casa, tengo que salir. Entonces, por eso mismo estas últimas semanas no los he subido. No es por tanto porque no quiera o ya no los voy a subir, sino porque, pues, lamentablemente no me he parado a la hora. Pero espero que los de hoy, jueves, sí los haya subido. Porque ahorita que estoy grabando esto, tengo el plan de dormirme para poderme levantar a grabar eso. En fin. Randy Chico pregunta, hace mucho tiempo que no estoy activo en el canal. ¿Conoces si Daniel Lara y Gabo Gobea lo están? Por curiosidad. ¿Qué ha pasado con Shiro Erza? No sé si se inscribe así. Lo último que supe es que cambió el nombre de su canal y ya. Bueno, qué bueno que te veo por aquí, hermano. Hace buen rato. De hecho, creo que en uno de los últimos videos te vi que comentaste. Pero sí, me acuerdo que antes eras mucho más activo aquí. Daniel Lara no, creo que ya no. No lo he visto. Y Gabo, no sé si siga viendo mis videos. O sea, yo con él platico en Twitter. Yo, yo, es un suscriptor que, pues, por razón, no sé, o sea, simplemente nos empezamos a llevar bien. O sea, fue algo que salió natural, nos empezamos a llevar bien. Y es una persona que tengo agregada en Xbox. Y lo sigo en Twitter y él me sigue en Twitter a mí. A veces platicamos por ahí y así. Y, pues, una que otra vez se pasa por ahí por Twitch. Es activo en Twitch. En Twitter, como te digo, platico con él y así. Pero no sé si aquí en el canal sigue siendo activo, la verdad. No, no tengo idea. ¿Y qué pasó con Shiro? Shiro, pues, trabaja y todo. Dejó lo de YouTube. Sigue jugando, sigue jugando. Ya no tanto como antes, pero sigue jugando. Pero, pues, está trabajando. Ya no tiene tanto tiempo para jugar y mucho menos para grabar. Por eso mismo lo dejó. Pero la verdad es que él fue siempre... Grababa y, pues, era desesperado, sinceramente. Y él siempre decía que no, que se tranquilizara. Que, pues, las vistas, los suscriptores no llegan de la noche a la mañana. Pero fue algo que, pues, no pudo controlar al 100. Y, pues, acabó yéndose de su canal. Daniel Robles pregunta. ¿Has visto la nueva consola de Google? Si sí, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué esperas ver en Doom Eternal? ¿Tendrías contemplado jugar juegos retro en tus streams? Eso sería todo. Feliz día a ti y a el que vea la pregunta. Feliz día, hermano. No, no he visto la nueva consola de Google. De hecho, cuando la anunciaron, yo sí estuve viendo que varia gente estaba tuiteando eso. Al Capón, Gorilla, Maximilian Dude, que es un youtuber y streamer en inglés. Y, pues, muchos más, ¿no? También Rubius, etc. Pero no me puse a verlo, la verdad. No me puse a ver lo de la consola y no sé cómo funciona. Creo que es como una especie de, o al menos lo que estuve viendo era como una especie de stream, ¿no? O sea, jugar los videojuegos por internet. Y, básicamente, el que tenga muy buen internet es el que los va a poder jugar correctamente. Es hasta donde yo entendí. Pero no he visto todo lo demás. Así que, realmente, una opinión bien, bien, bien. No tengo de ese tema. ¿Qué espero en Doom Eternal? Realmente espero que sea, literal, Doom 2. O sea, que sea Doom 2. Doom fue, básicamente, Doom 1. O sea, el nuevo Doom fue, básicamente, Doom 1. Entonces, espero que Doom Eternal sí sea Doom 2. Y si no lo es, pues, que al menos estén los demás demonios, los demás monstruos que faltan. Que, bueno, ya se han visto algunos en los trailers. Y que la historia sea muy buena. Que el gameplay se conserve tal cual era el Doom nuevo, el 1. Porque el gameplay es muy, muy divertido. Muy, muy divertido. Ese juego no necesitas correr. Digo, no sé si la gente pide que corras. Pero, últimamente, se pide mucho que en los shooters corras. Y en el juego, realmente, te mueves muy rápido como para correr. El multiplayer se me hace muy divertido. Así que, realmente, espero que conserven el gameplay de Doom 1 tal cual. Con cositas nuevas que no perjudiquen totalmente ese gameplay. Y juegos retros de mi stream, sí. No muy seguido y así. Pero, sobre todo, juegos retros que a mí me agraden, ¿no? Que sí tengan ganas de jugar. O sea, a lo mejor me piden... Un ejemplo, ojo. Sí me gusta, sí me gusta Megaman. Sí me gusta mucho Megaman. Pero es un ejemplo. A lo mejor ustedes me dicen, ¿de qué? Juega Megaman. Y a mí no me gusta Megaman, ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta Megaman. Pues no lo jugaría, aunque sea retro, aunque sea muy famoso. Cojo. Como ya les dije, sí me gusta Megaman. Es solamente un ejemplo. Entonces, una que otra vez podría meter algún jueguito retro por ahí. Pero no sería seguido. Yohiko Colina pregunta. ¿Este Mortal Kombat recrea los acontecimientos de Mortal Kombat Armageddon o Deception? Ya que Mortal Kombat 9 vendría a ser Mortal Kombat 1, 2 y 3. Y Mortal Kombat X vendría a ser el 4. ¿Cuál Mortal Kombat vendría a ser este? Saludos. Este Mortal Kombat vendría a ser Mortal Kombat 11. O sea, básicamente. No sé si vayan a meter a Onaga en la historia, a lo mejor al final. O algo por el estilo. Pero este es Mortal Kombat 11. O sea, sí, las líneas de tiempo se supone que se reinició en Mortal Kombat 9. Pero, pues, siguieron ahorita ya con esa misma idea. Pero con los cambios que pasaron en Mortal Kombat 10. Ahora es como que, pues, Crónica quiere que, no sé si como arreglar esto. O sea, de las líneas del tiempo. Que no haya tantas y así. Entonces, pues, ya no es como continuación tal cual de la historia. Sino que ya está tomando otro camino. Y, pues, está muy bien. Sinceramente, me hizo una muy buena idea. Porque también simplemente está recreando las historias. La historia pasada, pues, está padre. Pero yo creo que es mejor tener esa línea del tiempo de Mortal Kombat como la conocemos la anterior. Y que esta tenga ese giro, ¿no? Ese giro que va a tener en el 11. Y que ya vaya siendo una historia más original, ¿no? No solamente recreando los acontecimientos pasados con cosas nuevas, ¿no? Este que ya está totalmente nueva está muy, muy bien. Y como, pues, se ven en los trailers, vamos a ver peleas entre personajes presentes contra personajes pasados. No sé, Johnny Cage presente contra Johnny Cage del pasado. Kung Lao y Liu Kang contra Kung Lao y Liu Kang del presente. No sé si va a salir Sonya del pasado. No sé si... Scorpion, sí. Si va a salir Scorpion del pasado, el espectro. Sub-Zero, no sé si va a salir del pasado. Noob Saibot, no sé si a lo mejor vemos a Sub-Zero contra Noob Saibot. O sea, de V-Han contra Noob Saibot, ¿no? O sea, que V-Han es Noob Saibot. Entonces, a lo mejor vemos Sub-Zero V-Han contra Noob Saibot. No lo sabemos. Digo, Ron Black del pasado no es como que vaya a pasar. Pero, pues, algo así, ¿no? Ah, Jax, Jax del pasado contra Jax del presente también se va a ver por ahí. Entonces, sí, me gusta. Me gusta la historia, sí que es totalmente nueva. Pero, como te digo, no sé si ya al final vayan a meter a Onaga o algo por el estilo. Que vaya a traer, pues, esos villanos, ¿no? Que al final, sí está bien. O sea, yo sí quiero ver a Onaga y quiero verlos a todos ellos. Pero si los vemos en una nueva historia, se me haría muchísimo mejor. Porque, pues, ya tomaron ese camino de nueva historia en lugar de simplemente recrear con ciertos cambios las anteriores. Así que, pues, a ver qué tal. Nicolás Olivares Barrón pregunta, ¿cuándo crees que pueda llegar a durar la fama en Mortal Kombat 11? ¿Quién crees que muera en Mortal Kombat 11? ¿Vale la pena comprar la edición Premium? La fama de Mortal Kombat 11 va a durar hasta que, básicamente, Netherrealm saque otro juego. Ya sea Injustice 3, que supongo que es su siguiente juego. Y salga Mortal Kombat 12. ¿Por qué? Mortal Kombat 10, su fama, el auge del juego duró hasta Injustice 2. O sea, el juego tuvo torneos grandes, tuvo presencia en torneo, en eventos de peleas, hasta que salió Injustice 2. Porque cuando sale un nuevo juego de Netherrealm, pues, sustituye al juego anterior, ¿no? En este caso pasó Mortal Kombat 9, estaba ahí. Salió Injustice 1. Injustice 1 pasó a reemplazar en los torneos a Mortal Kombat 9. Luego, Mortal Kombat 10 pasó a reemplazar a Injustice 2. Y después, digo, a Injustice 1. Y después Injustice 2 pasó a reemplazar Mortal Kombat. Digo, obviamente hay gente que no les gusta Injustice y simplemente les gusta Mortal. Y, pues, ellos se quedaban en Mortal y así. Pero, la cantidad de jugadores que había en Mortal Kombat 10 antes de que saliera Injustice 2, pues, obviamente disminuyó. Muchos jugadores que se fueron a Injustice 2 regresaron a Mortal porque no les gustó Injustice. Pero, simplemente, la fama de Mortal Kombat 11 va a durar hasta que Netherrealm saque Injustice 3 o... Y Mortal Kombat 12. Porque no es como que... Al menos tendrían que hacer algo muy malo dentro del juego. Como para que la gente no lo quiera jugar y se vaya del juego y lo dejen morir totalmente. Pero conociendo a Netherrealm no lo van a dejar morir. Entonces, la fama del juego va a durar hasta que salga en otro juego. Es decir, en unos... Mmm... ¿Dos años? Dos... Yo creo que dos años o tres. Digo, entre X... Entre Mortal Kombat X e Injustice 2 hay dos años. Y entre Injustice 2 y el 11 hay dos años. Así que sí, yo creo que dos años. ¿Quién creo que muera en Mortal Kombat 11? No sé... Mmm... De los buenos... No creo que muera nadie. La verdad, no lo sé. Mmm... Estoy pensando... Scorpions of Zero no. Obviamente. Mmm... Mmm... Jax... Si tal vez podrían llegar a... A matar a uno de los clásicos. O sea, Jax... Jax... Sonya... Johnny Cage... No lo sé. Digo, no es como que quiera que se mueran, pero... Nunca sabemos con Netherrealm. Yo creo que de... Se va a morir... Devorah. Yo creo que Devorah va a morir. Mmm... Devorah... Crónica... Geras... Estoy pensando... Erron Black no. Kotal no. Shao Kahn... Shao Kahn va a salir en el modo historia. No sé si sabían. En un trailer salió. Que está en el modo historia. Jackie... Casi... No. Los ninjas tampoco. Reptile... Reptile... Reptile ni siquiera sabemos si va a salir en el juego. Que es lo más probable es que no. Eh... New Saibot... Sub-Zero Scorpion no. Kitana... Kitana y Lucan no. Creo que los maten. Kunglao... Tal vez alguna versión del pasado. Pero no sé si estaría raro. Tal vez... Scorpion del pasado o... Un Kunglao del pasado. Un Lucan. Un Johnny Cage del pasado. Algo así. Podría ser. O sea yo creo que Devorah. Devorah yo casi estoy seguro que... Que ella sí. Que ella sí va a morir. Y si vale la pena la elección premium. Si si vale la pena. Te da el juego. Y te da acceso... Te da el... Combat Pack. Que son seis personajes DLCs. DLCs. Y seis... Paquetes de accesorios. Que supongo que esos van a ser... Eh... Pues paquetes de armaduras. Para los personajes. Pero también... En lo que te da el Combat Pack. Es acceso... De una semana... Antes... A los personajes. Es decir... Cuando salga Shang Tsung. Que va a ser el primer personaje DLC. Los que tengan el Combat Pack. Van a poderlo jugar una semana antes. Que los que no lo tengan. Los que no lo tengan. Se van a tener que esperar. A que salga el... Personaje... Individual. Que eso va a tardar una semana entera. Entonces tú lo vas a poder jugar una semana antes. Y compras el... El Premium. Además de que te dan... La caja de metal. Te dan... Un... Un emblemita de Mortal Kombat. Que se puede quitar de la caja. Y está bastante bien. Así que yo digo que sí vale la pena. Cuesta dos mil pesos. No está tan cara. El juego cuesta mil trescientos. El pack... Como quinientos. Y pues el agregado de la caja de metal. Que no está nada mal. MK González pregunta. ¿Cuál es tu setup? ¿Y qué cosas usas para grabar tus videos? Mi setup. Mi setup que la verdad no... Es un setup decente. Pero yo quiero cambiar muchas cosas. Porque pues ya van quedándose atrás. Entonces necesito actualizarme. Más que nada. Tengo Xbox 360. Que ese casi ya no lo uso. De hecho tengo... Yo creo que un año que no lo prendo. Xbox One. Que es lo que más uso. PlayStation 4. Que lo uso cuando salen exclusivas. Como God of War y Spider-Man. Que los tengo en el canal. Los subí. El Switch. Que ahorita estoy subiendo. Smash Bros. Switch. La capturadora es la del gato. Pero es la primera. Entonces esa la tengo que actualizar. Una nueva. Quiero... Quiero la HD60. Y creo que hay una nueva todavía de esas. Entonces yo creo que voy a comprarme la... La más nueva que no es interna. Porque hay una que es interna. Muy buena. Pero me voy a comprar una capturadora externa. Yo creo que la más nueva. Para pues no tener que actualizarla en un rato. Tengo que comprarme otro monitor. Para poder jugar en monitor. Ya que juego en pantalla. Y necesito jugar en monitor ya. Mi micrófono es el Blue Yeti. Edición negra. Y pues mi PC. Que no me acuerdo bien las especificaciones. La compré... Hace... Cuatro años. Cinco. No recuerdo bien. Pero pues es... Una PC que también me jala muy bien. O sea la PC la quiero actualizar básicamente para poder jugar... Más juegos en PC. Y poder traer más contenido de PC. Y poder streamear cosas de PC. Y poder streamear mejor. Una mejor PC te da un mejor stream. Además de la conexión. Que una mejor conexión también te da un mejor stream. Pero pues eso ya no depende de mí. Depende de las compañías. Ya que... Como les digo es muy buena. Pero ya le va haciendo falta una actualización. Y creo que lo que voy a hacer es mejor armar una PC nueva. Y esta... Yo creo que... Se la voy a acabar pasando a mi mamá. Que... Pues ella quiere una. Así que... Tal vez se la pase a ella. Así que ese es mi setup. Ah bueno. Y mis audífonos son unos HyperX. Tenía unos Astro. Pero... Se descompusieron y compré los HyperX. Creo que es todo. Todo mi setup. Hasta lo que estoy viendo ahorita. Sí. Básicamente todo. Ya. José Salas pregunta. ¿Te gustan o has jugado algún título de Dark Souls? ¿Y en qué otros títulos estás interesado? ¿O estás esperando que no sea Mortal Kombat 11? Saludos. Sí he jugado Dark Souls. Jugué el 1. Jugué Dark Souls 1. Y se me hizo... A mí no me atrapó del todo. O sea yo lo veo. Y veo las peleas contra los jefes y todo. Y se ve muy muy bien. Pero no... Nunca me atrapó del todo. De hecho el nuevo juego que se llama Sekiro. Que es del mismo estilo. Que es de los creadores de... De Bloodborne. Que es del mismo estilo que Dark Souls y Bloodborne. Me llama bastante la atención. Dicen que es aún más difícil que Dark Souls y que Bloodborne. Entonces... A ver qué tal. Pero no sé si lo voy a jugar. Digo me llama la atención. Pero al final pues tengo otros juegos. Que son más prioridad que Sekiro. Entonces a ver qué tal. A ver si lo compro. A ver si no. Pero pues en Dark Souls. Jugué el 1. Tentito. No me atrapó del todo. Y al 2 y al 3 no los jugué. Simplemente los... Los vi un poco en stream. Se me hacen buenos juegos para ver en stream. Pero por alguna razón cuando lo jugué. Pues no me atrapó del todo. Supongo que... Debí haber jugado un poco más. O no sé. ¿Y qué juegos estoy interesado? Además de Mortal Kombat 11 este año. De hecho me puse a ver cuáles van a salir este año. Para hacerte una lista. De los que estoy interesado. Y... Porque a lo mejor te digo. Estoy interesado en este y ese sale en 2021 o algo así. Estoy interesado en Days Gone. Que ya va a salir. En Rage 2. Estoy bastante interesado. Se ve muy bien el juego. Doom Eternal. Que obviamente voy a comprar el día que salga. Wolfenstein Youngblood. Que a mí me encanta Wolfenstein. Entonces lo voy a comprar. Estoy interesado en el Crash Team Racing Nitro. Pero no sé si lo voy a comprar el día que salga. Porque también... Pues no es como prioridad. Pero sí estoy interesado en él. Ya que es Crash. Y a mí me ha encantado el juego de Crash Team Racing en Play 1. Gears of War 5. Obviamente lo voy a comprar el día que salga. Y van a tener streams. Y van a tener videos. Y van a tener de todo. Star Wars The Fallen Order. Se supone que sale este año. Aunque no han dado más detalles del juego. Simplemente dieron el título. Last of Us 2. Que se supone que también sale este año. Creo que no han dado fecha. Creo. Pero yo creo que va a salir como por noviembre. Diciembre. Battletoads. Que dijeron que sale el nuevo Battletoads este año. Pero no han dado ni mes. Ni día. Ni nada. Entonces a ver qué tal. Pero no lo retrasen más. Hay un juego que se llama Left Alive. Que creo que acaba de salir. Que me da bastante curiosidad probarlo. Ya que el diseñador de Metal Gear está trabajando en ese juego. Así que yo creo que lo voy a probar. Cuphead. Del DLC. Que obviamente lo voy a comprar. Hay un juego que se llama World War Z. Que va a salir. Creo que no me acuerdo si sale este mes o el siguiente. Es de Zombies. A mí la película de World War Z me gusta muchísimo. Y el libro también. Entonces. Quiero ver el juego. A lo mejor lo compro. Primero lo voy a. La voy a ver algún gameplay. Cuando salga. Y ahí voy a decir si lo compro o no. A ver si me gusta. Y Cyberpunk. Cyberpunk se supone que sale este año. A ver qué tal. Digo también. Death Stranding. No sé si lo vayan a retrasar. O algo así. Pero. Pues a ver. A ver también. Death Stranding cuando sale. Porque ese juego es un. Un juego que voy a comprar también el primer día que salga. José Chávez pregunta. ¿Qué opinas del nuevo motor gráfico de Mortal Kombat 11? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Me gusta bastante la nueva gráfica de Mortal Kombat 11. Me gusta muchísimo más la estética. La. Y el diseño de Mortal Kombat 10. En lo que se refiere a colores y ambiente. Siento que el juego. Bueno. No siento. Mortal Kombat 10. Es un juego con colores y ambiente un poco más oscuros. Un poco más al estilo de Mortal Kombat. El 11 es un poco más colorido. Tiene colores más vivos y más fuertes. No por eso está mal. Ojo. No por eso está mal. Es más estilo. Son colores parecidos a los que tienen Justice 2. Pero se ve muy bien. O sea. El juego se ve muy bien. Personalmente me gusta más el. El diseño de Mortal Kombat 10. Pero. El 11 también me gusta muchísimo. Gráficamente. En. Movimientos. En ciertos movimientos. Y ciertos. Pues detalles. Siento que se ve mejor el 11 que el 10. Por obvias razones. Porque es más nuevo. Y. Me gusta bastante. Sinceramente me gusta muchísimo la gráfica de. De Mortal Kombat 11. Lo voy a disfrutar muchísimo en ese aspecto. Porque ya sé. Digo. Al final todo. La gráfica no es lo más importante. Pero es algo. Algo que. Que se aprecia. ¿No? Que le echen ganas a la gráfica. Y que quede un juego que además de ser. Bueno en gameplay. Se vea chingón. Se vea bonito. Pues. Es que mejor. Entonces. De ese lado. De gráficamente. Voy a disfrutar mucho Mortal Kombat 11. Y de gameplay. Estoy seguro que también. Porque. Se ve muy muy bien. Digo. Tiene ciertas cosas que no me agradan. Pero. Es como todos los juegos. Todos los juegos siempre tienen algo que no me agrada. Y. Pues a todos nos pasa lo mismo. ¿No? Siempre va a haber algo. Que sea como que. Mmm. Eso no me gusta. Pero. No por eso voy a dejarlo de jugar. O lo voy a mandar a la mierda. Porque al final. En el juego en general. Me gusta muchísimo. ¿No? Así que sí. Sí. Me gusta. Y se me hace una muy buena gráfica la de Mortal Kombat 11. Pues bueno gente. Eso ha sido todo. Por eso el F. Responde de este mes de marzo. Elegí nueve personas al final. Esto fue. Básicamente porque siempre repetían muchas preguntas. De que. Que me gustó. De. Que no me gustó de Mortal Kombat 11. En lo que he visto. Entonces eso lo respondí. Pero había muchas personas que me preguntaban eso. O que personajes son mis favoritos de Mortal Kombat. En general. Y pues eso ya lo he respondido en otro surfer. Responde. Además de que tengo un video de eso. Que edad tengo. De donde soy. Preguntas. De Mortal Kombat 11. Que ya he respondido en otro surfer. Responde. Digo. Como siempre lo digo. No es su culpa. No es su culpa. Repetir las preguntas. Ni nada. Pero obviamente. No las puedo elegir todas. Porque sería un video muy. Pues. Muy repetitivo. Tal cual. O sea. Está respondiendo lo mismo una otra vez. Pero a diferentes personas. Como que no. Y tampoco es su culpa saber que me preguntaron. O que no me preguntaron. En otros meses. O sea. Eso. Hay gente nueva. Y hay gente vieja en el canal. Así que. Básicamente por eso elegí nueve. Porque fueron los que vi que no eran repetidas. Y que con esto podría abarcar la mayoría de las preguntas. Así que nada gente. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales. Que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo. En las redes sociales. O en los comentarios. Lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío. Me pueden seguir en twitch.tv. Donasulfillito. Donde hago streams de varios juegos. Recuerden que este fin de semana. Es Mortal Kombat 11. Beta. Y. Voy a estar. Jugando eso. En stream. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.